El día 15, a partir de las 15 horas, se abre la Muestra de Arte Mocoví de Néstor Lanche, que es una muestra itinerante que tiene el Ente Cultural Santa Fecino. Lo conseguimos a través de la Usina 2 y va a estar hasta el 22 o algunos días más, según que si hay algunas instituciones, como por ejemplo escuelas o instituciones culturales que desean visitarlo, la podemos retener para esperarlo a los contingentes. ¿Quién es Néstor Lanche? Bien, Néstor Lanche es de origen Mocoví, él vivió en el monte con su abuela Mocoví hasta la edad escolar, de ahí ya va al pueblo, digamos, o sea a San Javier, y de ahí en más comienza una carrera dedicada al arte de la alfarería. Digamos, comenzó muy joven, pero también sus logros fueron bastante significativos y rápidos a tal punto, por ejemplo, que tanto la UNESCO como la OEA lo becan y visita, por ejemplo, en Europa, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Isla de Malta y a través de la OEA estuvo en Venezuela y también en Paraguay y en Brasil, en nuestro continente. Digamos, él trabaja con arcilla del río San Javier, la guarda, o sea, la fondea en bolsas atadas a caños en la costa y a medida que la necesita, la va retirando. Además, es músico, toca instrumentos de cuerda como el charango y la guitarra y además la quena. Participa además del movimiento indigenista de Santa Fe. Es una persona muy reconocida a tal punto que hace un año atrás, cuando se trató el tema del escudo de la provincia de Santa Fe, fue uno de los representantes de la comunidad que estuvo deliberando en la capital santafesina. Por eso es la invitación, que en una muestra de esta realmente son piezas únicas, porque él mismo construye el horno de barro y cocina en su propia casa, en el patio de la casa, realiza todo, tiene un taller de artesanías y desde ese taller inició una serie de talleres tanto en la provincia de Santa Fe como en el resto del país y algunos países limítrofes también que va a dar estos talleres de cerámica aborigen. ¿Cómo continúan con las actividades culturales el viernes? El viernes, exactamente. Bueno, el viernes tenemos la presentación de un libro, que son Las voces del pasado no mueren, de Susana Merque. Si bien ella nació en la localidad de Susana, estudió en Santa Fe, se recibió en profesorado de letras y de allí se radicó en Buenos Aires. Estuvo muchos años trabajando y dando clases y ya en sus últimos años para jubilarse se trasladó a Rafaela, que es donde vive, y allí se está dando el gusto de poder escribir. Es un libro muy relacionado con nuestra zona porque trata de la inmigración. Muy útil sobre todo para los jóvenes en cuanto a que ella lo acompaña con un video, que es breve el video, que nos muestra con fotos originales el tema de la inmigración. La llegada de esos europeos al territorio argentino que le cambiaron la fisonomía a ese país. Y posteriormente también va a mostrar un cuadernillo que siempre lleva junto porque le gusta cocinar a ella y presenta el arte de cocinar con el sello de la familia, que son justamente recetas de antaño. Y va a haber una musicalización que va a estar a cargo de Marisol, de Franco y Jorge Rizo, que van a presentar Viaje al Interior. Y vamos a cerrarlo a esto con un brindis como se merece, porque creo que es una jornada muy importante para toda la región. El tradicional vino de honor. Sí, pero va a ser un vino acompañado también con otras cositas sólidas. Para que no caiga mal. Correcto, correcto. Así que bueno, los esperamos entonces el viernes a partir de las 19.30 en el Centro Cultural para que presencien la llegada de este nuevo libro que habla sobre nuestros temas que es la inmigración y con buena música y un buen vino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!